bueno, asociado acaba de salir porque se estaba... se estaba yendo por la pata abajo y me deja a mi con el muerto, que es esto que es un verdadero infierno al cual no sometería a nadie en mi vida digo, es fantabuloso, es ultra giga mega maravilloso, es, esto es divertidísimo vosotros veis algo, yo es que no veo nada eh, menos mal, cuero bonero, venga, vámonos a ver si me salen todos de carrilla, vaya, he parado, ahora es difícil el pavo, el pavo, un pollo, agua de oro, flor, venga, 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 el colgante de cristal, el yelmo aslado, 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 yelmo aslado bueno, bueno, vamos a intentarlo yo es que no veo... vale, eso es un cuerno el yelmo aslado, habéis visto bueno, eh, se ve que me han engañado con otra soy un hacha, o sea, soy, soy de lo mejor en lo superior en lo superior, lo, 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 lo has encontrado vale, tesoro, de estas jaulas doradas, adivine el peso que hay dentro y llévese una hostia eh, una barra de uñas Alpa Se abre el telón y aparece un chino tocando un arpa Se cierra el telón como se llama el actor Alpa chino Alpa, alpa, alpa Que bueno, estoy contando No, la palanca no tiene que ser una vanija Será una vanilla Varios tesoros están encerrados dentro de esta El árbol parece vivo Pero está compuesto completamente de oro No, vamos a llevar el árbol a casa Así salimos de la crisis antes Vale, la cadena Os trae, eh Os estoy dejando de piedra Voy a tener que encontrar una vanija adecuada Y colocarla al extremo de la cadena No Vale, se intentará El árbol, va Pero no No quiero que esté vivo Da igual que esté vivo el árbol A ver, no, mejor para él Pero yo no busco Eh The pain 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 era dolor Creo que era dolor Felicito Tengo una noven milímetro con una bala Con una bala, con una bala vale Para aliviar este sufrimiento Eh Estatua de gato Mariposa Una zorra Digo El oro El oro Ah, un guacamayo Un guacamayo, perdón Es comprensible, que me confunda Es un dato difícil Un elencio Tortoise Piedra Martillo de piedra Rana Trigo Rana Anillo Eh Trigo Rana Rana Vale Vale Y ahora el trigo Y el anillo Trigo ¿Dónde coño está el anillo? Eh, el anillo Vale, vale, bien, bien Vamos guachi, vamos Bien Con eso ya voy a conseguir un Pero con un anillo No, eh, ya sería la otra Aja Puedo abrirlo, puedo abrirle cosas esas Puedo abrir el gapacho de esta A ver que hay de pita Vale, eh Caballo Reina 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 Para arriba Caballo Para arriba La reina No No, 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 no Sí, no, sí Vale, antes de hacer eso Piensa Piensa Conchacho Piensa Conchacho Vale, tengo una idea No No Voy a intentarlo con el caballo Porque Joder, pero Si me voy a hablar Podría Vale, sí, sí, sí Sí, sí Pongo ahí Me meto Voy a poner Me voy a hablar Y No, 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 no Espera Espera, 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 espera Creo que lo ha hecho mal No sé Me da la nariz Que lo ha hecho mal No No Y si el rey se me va ahí vale, doy la vuelta ahí y le pongo ahí, pero tengo que pasar al caballo antes si, 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 paso al caballo antes y ese tema ahí ahí, para arriba y derecha toma, 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 para que al muerte y coma vale, está hecho no, señor este es el fals señor conde el virrey como llamamos a este el archiduque el cardenal, es el cardenal archi no, archiduque, archiduque de objetivo actualizado coge el hombre muerto abrimos una flauta en serio vale, la cabeza ha perdido un poco la cabeza no podrá donde sujetará el pelo no es para ganar la flauta vale, pues eso no se me ocurre que es la cabeza de la muchacha no quiere la flauta no quiere nada, no quiere nada este hombre no quiere nada pa coño que mal suena me esperaba aún lloria, lloría, 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 lloría no voy a pensar ehm, pues pensamos nosotros por ella el pequeño jimmy cranmer vale joder otro de estos no porque a mí voy a morir en serio con las cosas de estos me muero más vale que alguien alguien en su sano juicio se vea el vídeo y diga ay tío gracias me ha servido de ayuda para encontrar todo 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 te llevo una te quiero con toda mi alma quiero que repitas otro pero sin bichos de esto entonces yo diré ah vale de nada de nada gracias por decirme vamos a concentrarme un poco y estoy en lo mío bien plata la tiene ahí orbe de cristal la máscara y una muñeca tradicional muy fea por cierto mitad derecha en la gente y ostras ojo tengo cuando quiero y abro y está la otra mitad entonces puedo abrir allí dejarme de gilipo esta es la antigua no ha dado tiempo es que es habla muy rápido el jodido ha dicho tres palabras y ha dicho la presentación tiene que hablar según su idioma donde quiera que venga la poción revivió un antiguo caballero que gustó y el templo hace siglos normal no sea jodido si es de piedra cualquiera yo también lo haría no te jode vale eso ha sido fácil la pareja ha sido chupado ahora ver el resto que tal se da no no ah como enciendo una vela bueno la cereza eh vale el corazón de diamante es un poco rebuscado pero bueno una burbújula que parece un reloj pero una burbújula el mazo la vela el 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 xo el xor el xor y fonier 지원 el papel pero a mi no le he dado de coña pero bueno queda bonito Justín Sinclair Mierda No doy una La tara pequeña Que una tara Ah, tiara Que puñeta una tiara Siempre pasa lo mismo Si lo ponía antes Que era una tiara Pero es que ya no me acuerdo Estoy hundido Como muerdan estoy tocado Y como otra vez hundido Pues igual Que si puñeta La pulsera Que bien Nada, nada Que no, que no encuentro nada Si alguno lo veis por favor Echarme una gana O que vamos Nos falta solo la tiara Vale Y la flor Una flor La tiara Ah, la tiara Las tiaras son los de la La coronita esta pequeña Que se pone toda la niña Y la hace feliz Y la flor de oro Y me llevo la llave de oro Tos contentos Tos contentos Menos yo Señor Templario Señor Templario Que cojor basado Pues yo estoy un poquito Chapo Gracias.